Música 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 Este es el de corte o tanza o alambre que sirve para cortar el barro. Los retorneadores que sirven para una vez que el barro, hemos hecho la pieza de barro y el barro ha cogido una consistencia de dureza cuero, podemos retornearlo con esta herramienta. Esto es un cuchillo o una puncheta que sirve para cortar, las cañas que sirve para darle la forma a la pieza, las medias lunas que las hay de madera o metálica, la esponja que nos sirve para paralizar la pieza o incluso para aportar algo al barro. Los compases que nos sirven para medir el exterior o el interior de la pieza. De esta forma sacamos piezas iguales. Y una balanza que nos servirá para pesar el barro y poder tener piezas del mismo tamaño, un tamaño muy similar. Y allí si nos vamos a aquella parte. Y aquí tenemos el torno con las distintas herramientas y el cubo con agua que nos servirá para medir el barro y poder darle la forma. Gracias. Gracias. Gracias.